Y nos encontramos en la clínica del doctor Ricardo Giustra en Caballito. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, Malina. Gracias por venir. Contanos un poquito de vos antes de comenzar. Bueno, yo hice mi especialidad en cirugía general, después estuve a cargo de cirugía reparadora del Hospital Pena y desde hace 20 años me dedico a cirugía estética mínimamente invasiva. Eso es muy importante, ¿no? Porque al momento de querer mejorar algo, uno siempre tiene ese miedo de decir, uy, entró el quirófano, el posoperatorio, pero ahora la verdad que hay un montón de cosas que no hace falta, ¿no? Como láser o inyecciones con diferentes productos. Sí, últimamente hemos introducido Ultraformer, es un ultrasonido, es una tecnología que produce un rejuvenecimiento de la piel desde la profundidad hacia la superficie. Es decir que esta tecnología nos está permitiendo tensar el colágeno, que es el que envejece a través de los años, y que el paciente prácticamente inmediatamente continúe su vida normal. Es fabuloso eso. Con eso podemos, como van a ver, tensar la piel de los párpados, reducir adiposidad del cuello, inclusive adiposidades localizadas, porque se reduce el tejido adiposo, porque hay distintos, tenemos piezas que trabajan a 1.5, a 3, 4, hasta 13 milímetros, y entonces según la profundidad que lo hagamos trabajar, va a reducir adiposidad localizada o va a rejuvenecer la piel. Quiero que me cuentes, y que les cuentes a las personas que están del otro lado, más que nada, ¿cómo es eso de la cirugía de párpados, pero sin entrar a quirófano? Esto que no lleve a confusión. Si el paciente tiene nada más que una ligera flaccidez de piel de los párpados, no es necesario entrar al quirófano, porque se le hace ultrasonido, y ese ultrasonido produce una retracción de la piel, lenta paulatina, que va a llegar a 120 días. Pero si el paciente tiene bolsas adiposas en los párpados superiores y los inferiores, lo conveniente es sacarlos, si yo los saco con una mínima incisión sin resecar piel. Entonces, sí, se hace en el quirófano, pero no se reseca piel, no se dan puntos, y la recuperación es mucho más rápida. ¿Cómo es tu cuenta de YouTube, para que la gente pueda entrar y pueda mirar? YouTube, Oxtra, H-W-G-S-T, y van a entrar. www.doctorhustra.com.ar, también encontrarán toda la información. Vamos a recordarle a la gente que también estás en Pilar y en Belgrano, si no me equivoco, ¿no? Sí, tenemos enfrente de Barrancas del Belgrano un centro, donde se hace toda la tecnología láser y todo eso, y también tenemos un centro en kilómetro 46 y medio, en el complejo Bue, en Pilar. Ha sido un placer estar acá, y bueno, nos quedamos un ratito más a disfrutar de esta clínica hermosa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!